El Contralor General de la República, Nelson Schack, visitó los trabajos de solución integral en la quebrada San Idelfonso. Según informó a la fecha, no se avanzó sustancialmente para evitar daños ocasionados por fenómenos naturales. Cómo se viene desplegando, ya no solamente el tema de la respuesta rápida luego de todo lo ocurrido por el ciclón Yaku, sino también ya empezando a ver todo el tema de la futura rehabilitación y reconstrucción. Y sobre todo la Contraloría está muy preocupada, tal como se lo hemos hecho saber al Poder Ejecutivo. Incluso hemos enviado formalmente una solicitud pidiendo un Consejo de Estado porque creemos que este tema del fenómeno próximo del niño, que se podría venir, y dado los problemas que han habido en los procesos de reconstrucción, no tanto en la construcción y reposición de los activos, sino en las soluciones integrales para evitar que los ríos y sus avenidas vuelvan a desbordarse, no se ha avanzado sustancialmente. Entonces se requiere una serie de medidas urgentes en las cuales hay que coordinar, creo yo, no solamente el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo y los gobiernos regionales y locales. Además se informó que en el 2022 han encontrado más de 845 funcionarios a nivel nacional, responsables por irregularidades en cuanto a trabajos ligados a la autoridad para la reconstrucción con cambios. Se han iniciado ya una serie de controles posteriores y se han identificado responsabilidades administrativas, civiles y penales a más de 845 funcionarios a nivel nacional de los tres niveles de gobierno. De ellos alrededor de un 10% están aquí en todo lo que se refiere al gobierno regional, pero también a los gobiernos locales, distritales y provinciales de la libertad. Entonces eso está en proceso, ya se han cruzado las comunicaciones respectivas para que se inicien los procesos de sanción. El Contralor aseguró que actualmente la preocupación es trabajar en los próximos nueve meses para estar preparados frente a un fenómeno del niño. Tenemos que arreglar lo que viene, o sea, ahorita la preocupación de la Contraloría es ver que la respuesta rápida se esté llevando a cabo, que se estén entregando adecuadamente todas las toneladas de ayuda humanitaria que han llegado, pero además, como les decía, nuestra preocupación es qué vamos a hacer después. Necesitamos, tenemos un espacio de nueve meses en las que el Estado en su conjunto tiene que trabajar, para que efectivamente en el caso de que el fenómeno del niño, que es un fenómeno que según toda la información que hasta ahora disponemos va a ser un fenómeno global, no cause tanto daño. Daño va a causar, pero que no cause tanto daño usando de la mejor forma los recursos disponibles. También indicó que el año pasado se registró un perjuicio económico de 1.300 millones de soles en reconstrucción y más de 540 millones de soles en transacciones irregulares. Nosotros hemos revisado, o sea, como ustedes saben, justo nosotros nos hemos comprometido ahora en el mes de abril de culminar las estimaciones de cuánta plata se habría perdido por corrupción e inconducta funcional en el año 22 y también para ver específicamente los temas de la reconstrucción, pero les doy un dato significativo. Nosotros en el caso de la reconstrucción hemos revisado alrededor de 1.300 millones de soles auditados contablemente y hemos encontrado transacciones irregulares por más de 540 millones. Entonces esa proporción llévenlo a todo lo que se ha ejecutado por la reconstrucción con cambios. Entonces estamos hablando de cifras muy grandes de pérdida de recursos. La reconstrucción con cambios ha ejecutado más de 21.000 millones de soles en lo que va de estos cinco años. Durante esta visita el alcalde del Distrito del Porvenir, Juan Carranza, y los moradores indicaron que urge la culminación de estas construcciones, pues temen verse directamente afectados nuevamente ya que viven en el cauce por donde pasa dicha quebrada.